La plata construye y casa silenci se hace presente. En este caso Darío, director, dueño, empresario, todo para todos los platenses. La plata construye y qué tenés para comentarnos Darío en este caso. Bueno, la verdad que es un evento que nosotros hemos venido durante muchos años. Los últimos, por cuestiones de trabajo y por ahí no habíamos estado, volvimos este año. Y la verdad, bueno, sorprendido, siempre es grato estar acá. La relación con varias empresas, gente, darse a conocer, mostrar un poco los productos que uno tiene. Así que, la verdad, muy contento. La pregunta que te tengo que hacer, ¿no? Tema económico, ¿cómo venimos? Y el tema económico es siempre un tema complicado, la verdad, que en los últimos años. Pero, bueno, yo creo, el comercio nuestro empezó hace varios años, lo arrancó mi viejo, lo seguimos nosotros. Y siempre creo que con esfuerzo, sacrificio, dedicación, funciona, funciona. No es de las mejores épocas, pero bueno, hay que estar y hay que seguir para adelante. Y en este caso, cuando hablamos de proyección, ¿qué tenemos en mente? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Dónde nos encontramos? Y preguntamos, ¿no? La Casa Silenci, ¿dónde podemos ir a averiguar? La Casa Silenci fue fundada ya hace unos cuantos años, como te decía, por mi papá y mi mamá. Nosotros estamos en los hornos, siempre en el mismo lugar. Y, bueno, ahí tenemos para ofrecer todo lo que es aberturas para la construcción, ya sea aberturas estándar, aberturas a medida, cerramientos de aluminio, lo cual somos fabricantes. Así que, bueno, estamos en el rubro de todo lo que es aberturas e insumos para la construcción. A gran escala, ¿no? ¿Con importaciones o todo materia prima? Mirá, un poco y un poco. Lo que es aluminio, que es lo que más consumimos nosotros, es nacional, es todo al bar, pero después lo que son accesorios, cerrajes y hoy por hoy algunas aberturas estándar, como algunas puertas que vemos por acá atrás, es todo importado.